Cuatro paredes Voy a pagar con mi perra vida Por un delito que cometí Mejor hubiera perdido el pleito Por mala suerte los vi a ganar Para podrirme en mi negra celda En donde no hago más que llorar Y cada día se me hace eterno Bendita muerte llévame ya Yo soy culpable porque he matado Ella es la causa de mi tormento Yo por su culpa fui sentenciado Ella es tan libre como es el viento Música En los pasillos cantan las aves Son prisioneras igual que yo Música Pero aunque se hallan en una jaula Tienen la dicha de ver el sol Por sus cantares sé que este día Con una raya lo apunto yo Música Cuatro paredes se me hace un poco Para que escribas mi sufrimiento Yo por su culpa fui sentenciado Ella es tan libre como es el viento Música Música Música